Hola yo soy Garbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Garbiac, estamos en un nuevo video, en el que hablaremos sobre todos los estilos cromos de este pase de batalla en Fortnite Así que empecemos Y bueno pues como saben los estilos que tenemos ahora en este pase de batalla son 3 nuevos El primero sería el de cromo el cual se desbloquea a partir del nivel 100 del pase de batalla De hecho como pueden ver pues bueno yo ya soy más del nivel 100, incluso ya soy nivel 161 En este nuevo pase de batalla lo que significa que ya conseguí las 3 skins con sus 3 estilos en cromo Como pueden ver si nos vamos a la parte de pase de batalla pues bueno en las 3 skins ya como pueden ver se ve la palomita Que ya significa que ya las conseguí, de hecho la primera fue Tarana, después tenemos a Raz Y por último tenemos a la asesina de la aguja, las 3 en su estilo de cromo La primera que se desbloquea una vez que llegas al nivel 100 bueno pues sería Tarana Que Tarana tiene algo especial que es que bueno su skin y su estilo tienen por así decirlo Como un estilo extra aparte del base que ya tiene De hecho pues bueno si lo cambio a lo que sería la Tarana cromada Como puedes ver pues bueno esta se vería así Que la verdad es que los estilos en cromo no es como que sean mis favoritos ni los mejores Sin embargo pues bueno son bastante llamativos ya que pues bueno el ser de cromo Totalmente de cromo pues bueno llaman la atención bastante en lo que serían las partidas A lo que me refiero con el estilo extra es que como puedes ver en si Tarana en su estilo va a sentir un estilo extra El cual es armadura X-Tinción, espero que se diga así la verdad es que no sé como se pronuncia Bueno pues este estilo también se puede poner en el cromo Como puedes ver sería Tarana cromada con armadura y básicamente así es como se vería la skin Dejen quito la mochila para que esto se pueda ver mucho mejor y aprecien como es que se podría ver De hecho pues como puedes ver en lo que sería la parte del pase de batalla como tal No se alcanza a ver este estilo únicamente te muestran a Tarana base Sin embargo pues bueno en cuanto tú alcances este nivel prácticamente ya puedes empezar a ver lo que sería este estilo Que la verdad es que se ve bastante bien Yo creo que en este estilo de cromo sin duda alguna el mejor es en el Tarana con su armadura Sin embargo pues bueno aquí ya va más a gusto si tal vez a ti te gusta más el base O te gusta más con armadura básicamente es lo especial en este skin de Tarana La siguiente skin que desbloqueamos en el pase de batalla como pueden ver aquí Sería la de Raz el cual este es un Raz en el estilo de la aguja Como saben hay unos desafíos para desbloquear a Raz en su estilo de la aguja Los cuales pues bueno estos se van desbloqueando poco a poco Sin embargo hasta el momento todavía no se puede desbloquear De hecho faltan bastantes días creo yo para que se completen así como también bastantes desafíos Sin embargo en su estilo de cromo pues bueno como puedes ver es el mismo que tenemos en el Raz de la aguja Incluso este se puede ver lo que sería este como paliacate o máscara que se pone Pues bueno sería el mismo sin embargo aquí no pasa como Tarana Como pueden ver este sería el estilo de Raz por así decirlo base Y este no cuenta con un estilo en cromo Únicamente tenemos al Raz en el estilo de la aguja cromado Que pues la verdad es que se ve bastante bien Y bueno mientras no se pueda conseguir este estilo pues bueno tenemos este para aunque sea irlo probando O para ver más o menos como es que se alcanzaría a ver Pues bueno cuando tú lo consigues en el nivel cromado pues bueno este es el estilo La verdad es que me hubiera gustado que también fuera como Tarana Y que te deje variar entre el estilo base y el estilo de la aguja Sin embargo pues bueno esto no fue así con este skin Únicamente se va a poder conseguir en este estilo Que sin duda alguna de las tres skins que tenemos creo que el Raz es mi favorita Así como también Tarana Pero sin duda alguna creo que me quedaría con Raz Pero pues bueno obviamente aquí también ya va para decisión de cada uno y gustos Bueno pues este sería el estilo cromo el cual se desbloquea con Raz Y bueno pues ya el último estilo que tenemos sería el de la asesina de la aguja Que básicamente pues este skin no es como que tenga un estilo extra ni nada Únicamente la skin es así De hecho pues bueno en sus estilos como puedes ver nada más tengo dos Que sería la asesina de la aguja cromada Que como puedes ver no es que haya una gran diferencia Y así cambian los colores pero como tal ya había muchos grises en su skin Entonces no es como que cambie mucho como puedes ver la skin sigue así E incluso le sigue como este resplandor en lo que sería la parte de la cabeza morada Entonces pues bueno la verdad es que desde mi punto de vista la asesina de la aguja No es como tal mi skin favorita ni la que más me guste Pero pues bueno es la que tenemos aquí como puedes ver sería su gesto En lo que sería su skin cromada que como puedes ver en si el personaje que usa la armadura como tal No tiene ninguna parte cromada como puedes ver se queda totalmente igual Entonces pues como tal no cambia al 100% como tal lo que cambia en la asesina de la aguja es la armadura Y básicamente así es como se ve de hecho las skins en lo que sería dentro de las partidas Tampoco es como que cambien mucho de hecho se cambia el brillo así que pues se me hace bastante interesante Sin duda alguna creo yo que las mejores skins son las de Tarana y la de Red La asesina de la aguja no es de mis skins favoritas ni la que más me llama la atención Sin embargo como digo aquí ya depende de cada uno a gustos A ti puede que te guste la asesina de la aguja y las demás no O por el contrario yo creo que hubieran metido tal vez algunas skins extra para poder ver sus estilos Sin embargo pues eligieron estas tres que como digo la asesina de la aguja creo yo que es la peor en todos sus estilos Pero pues bueno yo principalmente lo hago porque me gusta subir niveles Y porque obviamente quiero conseguir todas las skins en oro que básicamente es lo que aspiramos Una vez que tú consigues lo que sería todos los estilos en cromo Automáticamente se desbloquea una siguiente pestaña Que serían las skins en su estilo runico que igualmente tenemos las tres Tenemos a Tarana, a Raz y a la asesina de la aguja Que déjenme decirles que estas skins desde mi punto de vista se ven mucho mejor que las de cromo Básicamente cuál es la diferencia entre cromo y el runico Pues bueno el plateado como tal se queda igual Sin embargo hay ciertas marcas en cada uno de los personajes que estas empiezan a brillar en morado Y la verdad es que se ven bastante bien tanto en el lobby como en las partidas Pero bueno estas skins ya hablaremos más adelante cuando las pueda conseguir Que si mal no recuerdo estas skins se consiguen totalmente hasta el nivel 200 del pase de batalla Así que todavía me caen unos cuantos días para poderlas conseguir al 100% Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gusto te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video